María Castro Ortiz, chilatera de Ayutla de los Libres, vende el tradicional chilate desde hace 41 años y que a través de los años es una de las preferidas por su rica bebida prehispánica a base de cacao, arroz, canela y endulzado con biloncillo. Por la mañana y parte del mediodía se alista con su olla de aluminio forrada de hielo para vender en la avenida Plan de Ayutla a unos pasos del Zócalo Municipal. Sí, pues se lo llevan, degusten al extranjero, a donde sea, vienen a comprar y que les gusta, regresan. ¿Acompañado con una...? Una rebanada de hojaldre. ¿Tradicional? Sí, tradicional. El chilate es una bebida refrescante y típica de Costa Chica, ya que se produce el mejor cacao de la zona, indicaron consumidores ayutlenses. Pues nosotros siempre le hemos consumido el chilate aquí a Doña María, es muy rico, la verdad. Que vengan y lo prueben porque está muy, muy sabroso. Sí. ¿Recomendable? Sí, 100% recomendable. En Costa Chica es donde más se consume el chilate por el clima cálido que se registra en la región. La pasta de este producto se exporta en gran parte de México y Estados Unidos. De esta manera, en el municipio de Ayutla de los Libres, se disfruta este rico chilate. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.